Hoy es 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, y a ella nos confiamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Enséñanos a escuchar la voz del Señor, a acogerla como tú le hiciste, guardando todo y dándole vueltas en tu corazón. Y también danos la mano para poder vivir aquello que Dios nos invita a cambiar, la manera en que Él quiere que aprendamos de ti en este día. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy les comparto brevemente tres ideas muy sencillas, porque hay mucho que meditar en la liturgia y tendrán de sobra. Pero por si a alguno le ayuda, bajo los lentes de la teología del cuerpo, de rodillas delante del sagrario, yo pensé tres ideas que les pudieran ayudar en este día. La primera. La concepción inmaculada de María Santísima es la imagen anticipada de la iglesia, la cual no tiene mancha ni arruga, sino que es santa e inmaculada. Y la antífona de entrada justamente habla de este júbilo con el que ella exulta frente a su prima santa Isabel, ¿no? Me alegro en el Señor con todo el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como la novia que se adorna con sus joyas. Esta cita está sacada de Isaías 61, pero perfectamente se puede poner en los labios de María y por algo está justamente aquí, como la novia que se adorna con sus joyas. María la Inmaculada Concepción, aquella que es bella, aquella que en sí misma puede ser la mujer, la novia, la esposa, la iglesia, hermosamente adornada, ¿de qué? De la gracia de Dios, como si ella fuera esa luna que por sí misma no puede brillar y el sol que es Dios es el que hace que ella brille como esa luna llena constantemente, la llena de gracia. Pero me detengo sobre todo en esta imagen que nos va a dar mucha luz en cuanto a teología del cuerpo. Es la novia que se desposa con el esposo, que es Dios, esa novia que a mí me representa. Y como el Señor me invita esta mañana a pensar cómo tengo mi alma engalanada, ¿no? Aquí dice para presentarse sin mancha, sin arruga, sino santa e inmaculada. Algo así también habla San Pablo en Efesios 5 cuando les habla a los maridos de que amen a sus esposas como Cristo mismo amó a la iglesia y dice bañándola, ¿no? De tal manera que pueda ser perfecta e inmaculada. Y sí la ha bañado en el bautismo, pero también en su sangre y con su gracia abundante y últimamente en los últimos tiempos su amor que ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones y que nos purifica y nos da esa belleza misma de Dios. Segunda idea, yo la tomo del Evangelio, de la Anunciación, donde se habla de la llena de gracia y por eso es la inmaculada concepción llena del Señor, llena de gracia, llena de su presencia. Creo que es una invitación hermosísima para cada uno de nosotros para buscar vivir en la vida de gracia, para buscar que sea cada día un poquito más Dios quien viva en mí y yo menos, que yo vaya disminuyendo para que el Señor me vaya llenando. Nos habla de esa apertura a la gracia a través de los sacramentos. Nos habla a llenarnos del rocío de Dios, por decirlo así, en momentitos de adoración. Y luego también a llenarnos de su gracia, de su pureza, también nosotros a través de la comunión que sobresale sobre todos los demás sacramentos, que nos va haciendo más de Dios y menos de nosotros mismos y nos hace irradiar esa luz que solamente puede venir del Señor. Así que contemplemos esta Virgen tan bella, tan llena de gracia, que por eso se alegra tanto como lo hemos meditado los últimos días. Y finalmente meditar en María como aquella que se destacó por la virtud de la acogida, de la receptividad. Y esto es lo que celebramos en esta Inmaculada Concepción a un adolescente que aún en su corta edad tuvo esa madurez espiritual para poder entender lo que Dios le proponía y disponerse a colaborar con un sí magnánimo que no solamente fue en la Anunciación, sino que ratificó de una manera muy elegante al pie de la cruz. Así que hoy le pedimos a María que nos dé esa sencillez para confiar en el Señor, para poder abrirnos a sus planes, para poder acoger la gracia, para poder ser receptivas de todo lo que Dios quiera hacer en nuestra pequeñez, para que al final también como ella podamos cantar las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Me lo explico el amor Amén.